Dostoyevsky y nosotros. Para una interpretación de Crimen y castigo desde los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria. Crimen y castigo es una novela policíaca narrada desde la psicopatología de un criminal. Concretamente, desde el criminal que todas las personas normales y corrientes llevamos dentro. Por fortuna, la mayoría de los lectores han reconocido a ese criminal frustrado en el espejo de la literatura y allí, más o menos aliviados, lo han dejado dormido, pero con los ojos abiertos. Así es como la literatura y Dostoyevsky convierten a un psicópata y a un asesino en una criatura admirable y asequible. Si la novela resulta tan inquietantemente atractiva, se debe sin duda su capacidad para delatar la criminalidad del lector sin que éste abra la boca, pero con toda su complicidad. Porque esta novela dialoga siempre con el mismo destinatario, un destinatario único y universal. El asesino que, inocentemente, insisto, todos y cada uno de nosotros llevamos dentro, y no precisamente en nuestros sueños, sino en nuestra vigilia. La democracia jamás ha podido invisibilizar ni silenciar esa vigilia. Hoy, bajo las imperativas patologías de la posmodernidad, menos que nunca. La literatura, y la de Dostoyevsky está bien lejos de ser la excepción, es mucho más poderosa que cualquier idealismo político. Crimen y castigo es la novela que Nietzsche no supo escribir, y que sin duda le hubiera gustado protagonizar. Una más de sus infinitas frustraciones. Después de Dostoyevsky, los criminales y asesinos parecen disponer de una extraordinaria destreza para disfrazarse de locos, y ser venerados y respetados por ello. Como si un asesino o un criminal fueran lo que son por locura. Así se celebra hoy el crimen sin castigo y la locura con respeto. La verdadera libertad comienza donde termina la ley, porque la libertad, de hecho, solo es verdadera si lo es para delinquir. Lo demás, lo demás, lo demás. Lo demás se llama obedecer. La libertad, de hecho, solo es para delinquir. La libertad, de hecho, solo es para delinquir. La libertad, de hecho, solo es para delinquir. Gracias.